Para sacar la Yevus por inspección te dan tu diagrama y por ejemplo aquí nos dieron todos los elementos en impedancias, entonces la Yevus siempre se trabaja con valores de admitancia, entonces a todos estos valores le saca su inverso y ya te dan todos los negativos. Ahora para sacar la matriz Yevus te vas primero por las diagonales, primero conectas, para el primero este elemento, la primera parte de aquí hay que sumar todo lo que esté conectado al bus 1, para el siguiente pones la sumatoria de todo lo que está conectado al bus 2 y así respectivamente. Ahora, como Yevus siempre es una matriz simétrica, solamente necesitas sacar los valores de arriba y a todo lo demás se copia para abajo. Para el Z2.1 tienes que poner lo que interconecta el bus 1 con el bus 2 que en este caso es esta Z2, si nos vamos acá Z2 vale menos 2.5. Y también recuerda que todo lo de aquí afuera que no esté dentro de la diagonal va negativo, por eso estos de aquí afuera están positivos, porque sus valores son negativos, negativo por negativo pues ya te da positivo. Aquí por ejemplo donde hay un 0 tienes que poner los elementos entre el bus 1 y el bus 4, si te fijas del bus 1 al bus 4 pues no hay conexión, entonces pones un 0. Aquí del bus 2 al bus 3 tampoco hay nada que nos interconecte, por eso se pone un 0. Y ya todo lo de arriba lo copias para abajo y fin.